www.fema.org Un pendejo judicial me quiso encontrar la grafa Cuando me la iba a encontrar la traiba oculta en la riata Pensó que estaba puntal pero yo la cargo chata Me busco por todas partes en las botas y te gana Seguro que traigo el guato porque me vio la cuchara Eran las llaves del carro de polvo bien atascada Me dijo tú eres macizo, eso se te ve en la cara Ya nomás me falta un sitio, sé bien que la traes clavada Le dije le doy permiso, que le dé una remangada Que tremendo culatazo me dio el hijo en la chingada Ahí donde andaba el guato casi me los estrellaba Le dije ahora cocho vato te pasaste de mamada Resorté como serpiente y le quebré las narices También le tumbé los dientes, le di con su propio horrible Los otros tres de su gente, les di del mismo cliché Por una grafa clara me buscan por donde quieran Por cargar la encapuchada me convertí en una fiera Ahora la cargo encuerada, más que Lupillo Rivera Por una grafa clara me buscan por donde quieran Por una grafa clara me buscan por donde quieran Gracias por ver el video